Felicito a todo el pueblo de Chiapas por su comportamiento. Se estableció una conducta en toda nuestra querida entidad por esta conmemoración de los días históricos de la patria. Agradezco a Chiapas porque eso nos permite seguirnos cuidando. Y también quiero reconocer a todas y a todos los trabajadores de la salud. ¡Viva el pueblo de Chiapas! ¡Vivan todas y todos los trabajadores de la salud!